¿Cuáles son los nuevos equipos en el ámbito cimqueño? De ahí ya empiezan a nacer los nuevos equipos acá en el ámbito cimqueño. Sí, pero eran los años que, francamente, éramos unidos. ¡Ah, claro! Pero una pachamanca. Toda la gente llamaba acá. Toda la gente, los mayores, los viejos, los otros. Había unión, pero... Decía la caravana, pero los viejos hacían toda la relación. Iban todas las familias, iban, por ejemplo, las primas, la Fidel, mi tío Lucio, su mamá. ¡Ah, toda la gente! Mi tío Fermín. Delio Salazar. Delio Salazar. Deportivo San Roque está en un auge, pero... ¿Quién no quería ser deportivo? ¿Quién no quería ser deportivo? Era la academia, prácticamente, si se puede decir. Ah, la academia. Era la academia. Pero antes, no, la gente se unía más. O sea, mi tío Santos. Todo el mundo ahí estaba. Ahora no. Todo el mundo ahí estaba.